Amigos de Dazón, ¿cómo estáis? Hablamos de Euroliga, hablamos de equipos españoles Jornada doble, pero vamos a empezar por la primera, por el principio, como dicen los clásicos Jornada 18 que empieza martes Martes y miércoles El primer día de los dos ya hay españoles De hecho, comienza abriendo fuego un español El Real Madrid que en uno de los grandes partidos de la jornada va a visitar a Estrella Roja A un conjunto que además está de moda Es verdad que no va a poder contar todavía con el Facu Campasso Un par de mesecitos nos quedan para ver de rojiblanco al argentino en Euroliga, porque el Liga Adriática ya está jugando, pero el Real Madrid se va a tener que ver las caras contra un equipo que tiene un perímetro que está haciendo estragos Es verdad que no va a poder contar con esa troika, como ellos llaman a Bildozanedovic Campasso, solo hay dos de los tres pero ya esos dos le han creado muchos problemas a varios equipos de Euroliga este año, así que ojo con esa visita al Stark Arena de un Real Madrid que lo mismo da la de Cal que la de Arena El equipo de Chus Mateo que hay cosas en las que no termina de tocar la tecla de la buena rotación de los hombres en los que tiene plena confianza el entrenador del Real Madrid pero que a su mejor nivel es capaz de ganarle a cualquiera de aplastar a cualquiera que se lo pregunten a Maccabi y Tel Aviv así que el primer día de competición de esta jornada 18 día 10 martes 7 de la tarde desde Belgrado Estrella Roja Real Madrid solo en Dazón ¡Gracias por ver!